Durante el primer bimestre del 2024 llegaron a Puerto Vallarta más de 122.000 pasajeros en 43 cruceros internacionales, esto de acuerdo con las cifras de la Administración del Sistema Portuario Nacional a Cipona de esta ciudad. La Cipona publicó los datos del segundo mes de este año sobre la cantidad de pasajeros que llegaron al destino, así como los movimientos de cruceros. Sin embargo, estos son menores comparados al mismo periodo del año pasado. Y es que durante enero 2024 casi 73.000 cruceristas llegaron a Puerto Vallarta en 30 arribos de barcos. Sin embargo, en 2023 llegaron al destino un poco más de 90.000 cruceristas y hubo 32 arribos. Mientras que en febrero de este año arribaron a este destino casi 45.000 pasajeros en 13 cruceros internacionales, en tanto que durante el 2023 fueron un poco más de 65.000 cruceristas en 19 navíos. Es decir, durante este primer bimestre del año el destino no ha superado las cifras del 2023. Por otro lado, Puerto Vallarta recibirá durante marzo 15 arribos de cruceros. Además, se tendrá en este mes el primer triple arribo del año y será casi para finalizar el mes con la llegada del Norwegian Bliss con Ixdam y el Saddam. Con imágenes de Carlos Fierro para CPC Noticias, Brenda Beltrán.